En un informe emitido por la Contraloría sobre un estudio realizado a la fase 2 del Metro de Quito habría determinado la destitución del gerente del proyecto. Por su parte, la empresa de Metro respondió que el contrato se basaría en políticas supranacionales. Tras un estudio a la construcción de la fase 2 del Metro de Quito, que tiene que ver con la construcción de las 15 estaciones, la Contraloría predeterminó dos responsabilidades civiles y una administrativa. La primera predeterminación es de 853.746 dólares con 75 centavos, por ítems no justificados incluidos dentro del rubro del contrato, pagados hasta la fecha del corte del estudio. Por lo que la Contraloría establece que por esos ítems que los califica injustificados ya se habría pagado. Así, la inclusión de estos componentes por parte del consorcio oferente sería de 11.504.309 dólares con 59 centavos, según menciona el informe. La segunda predeterminación es por 4.395.179 dólares con 47 centavos, y tiene que ver con la modificación del objeto del contrato por parte de la Comisión Técnica, lo que obligó a la firma de un contrato complementario por la consultoría del consorcio gerencia del Metro de Quito. Según los estudios de Contraloría, en un acta suscrita por la Comisión Técnica del Metro y el representante de la gerencia del Metro de Quito, se acordó que en esta última se entregarían los diseños a nivel de factibilidad. Para la Contraloría incorporar este término factibilidad, en el acta de negociación se modificaría el objeto y el alcance de la consultoría. Con respecto a la responsabilidad administrativa, la Contraloría ordenó la destitución de Mauricio Anderson, gerente del proyecto. En respuesta a este informe, la empresa pública metropolitana Metro de Quito informó que tiene 30 días de plazo por ley para presentar la documentación necesaria para desvanecer los señalamientos indicados por el organismo de control. Además menciona que las observaciones contenidas en el mencionado informe parten de una interpretación inadecuada de la Contraloría sobre las normas de regulación que rigen el proyecto Metro de Quito. El proyecto se basaría en políticas y principios supranacionales contenidas en el contrato FIDIC, mismo que es un contrato internacional para obras de gran magnitud, cuyos principios y normas tendrían primacía jerárquica sobre las legislaciones locales. Enfatiza además que no hay uso ilegal de los recursos del proyecto, mismo que es auditado por los cuatro organismos multilaterales, informó Patricia Aldama.